¡Suscríbete! Hoy has hecho un mamarracho. Pues la verdad es que sí, hijo mío, sí. Que no, que yo no te estoy engañando. Que de verdad que vas la más de guapo. Ya quisiera muchos mozos del mercado faenar con esas pintas. Lolita, que te conozco los gestos y la risa te viene de bien dentro. Hoy yo he hecho una de efesio. Pues la verdad es que sí. Ojalá que nos vamos a engañar. Que es que yo no sé si me hubiera fijado en ti con esas guisas. Pues no sé que viene tanta risa porque la idea ha sido vuestra. Sí, pero si nosotras le estamos dando la razón. Que parece una defesión. Pachasco que sí. Ahora, lo que no entiendo yo es por qué se molesta usted. No bromas que el asunto es muy serio. Como sigáis así, me cojo el portante y me voy a trabajar a la mina. Y a ti, Lolita, la pena no se te va en la vida. Ya te lo digo. Arrea, pues no tiene abuela el señorito. Déjate de barbaridades. Ande va a ser tú que más valgas. Y además, que ya verás cómo te dan esa faena por muy mamarracho que vayas. Ande, luego que sí. Amor, si deberías darnos las gracias porque te hemos puesto una pinta de necesitar faena. Y ya verás cómo el trabajo es muy bonito. Con sus jamelgos, con sus prados. Su olor a boñeca. ¿Cómo? A mierda. Amor, ¿qué se creía usted, don Antoñito? El mozo que entra nuevo a la cuadra es el que se encarga de peinar las crines y los lomos y recoger los cagarros. Eso. ¿Cómo cagarros? ¿Qué cagarros? Por los que suelta el caballo. No, 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 no. A mí nadie me ha dicho nada de recoger cagarros. Es que a usted nadie le ha enseñado que los caballos también cagan. Muy graciosa, casi muy fina también. Bueno, que no se caigan los anillos. Si alguien tiene que hacerlo. Además, ¿tú no decías que conmigo pan y cebolla? Pues eso. Bueno, está bien. Iré a trabajar de mozo de caballos, pero por ti, Lolita. Está bien, Antoñito. Criatura. Criatura. Criatura.